hola bienvenido a este bonita camp ya tienes tu diseño de proceso listo muy bien ahora seguimos con el tercer capítulo sobre la gestión de los datos vamos a descubrir juntos en este capítulo cómo gestionar los diferentes tipos de datos y cómo crear el contrato un concepto muy importante para gestionar bien el enlace entre los datos y la interfaz de usuario te recuerdo que puedes descargar los archivos del bonita camp desde github así vas a tener todos los recursos para practicar por tu lado y especialmente los ejercicios y las soluciones el modelo de datos de negocio que llamamos business data model también llamado bdm te permite crear y administrar la estructura de los datos de negocio directamente en bonita estudio el bdm almacena datos de negocio relacionados con procesos y o aplicaciones como con objetos definidos en el wizard dedicado en bonita estudio los objetos son estructurados y pueden ser de tipo complejo están compuestos con diferentes atributos como java clases de tipo entero por ejemplo boolean texto fecha y otros modelos de datos desde el modelo bonita genera clases java pojo pojo y crea las tablas en la base de datos dedicada con administración automática se van a crear las tablas los cambios etc la persistencia está manejada por el motor usando las bibliotecas de hibernate y el mecanismo de la base de datos el almacenamiento en una base de datos transaccional va a garantizar que los datos se guarden de forma segura en caso de que el servidor se apague de manera esperada o no ahora que has entendido lo que es un bdm vamos a entrar en más detalles sobre el uso del modelo y de los datos definir el bdm te va a permitir declarar variables de negocio en la definición de proceso y poder usarlos es decir crear leer actualizar y venir eliminarlos con valor predeterminados en operaciones en conectores etc el ciclo de vida de las variables empresariales es independiente del ciclo de vida de la instancia de proceso por lo tanto los datos pueden ser actualizados por varios procesos si se necesita de la integración con otras aplicaciones o para usar con páginas de aplicaciones estas son accesibles también por las apis rest nunca intentes leer o escribir datos directamente desde la base de datos bdm mejor usar las apis para hacerlo se usan otros tipos de datos de negocio en el proceso el primero son los datos de formularios usados en las interfaces web de usuario se usa para almacenar y procesar el resultado de una llamada rest api cómo obtener datos de bdm o entradas de usuario los datos son locales para el navegador web de cada usuario y en antes no hay persistencia como estamos en el navegador web usamos javascript el segundo tipo de datos son los documentos un documento es un conjunto estructurado de información independiente que se adjunta a una instancia de proceso es creado y actualizado por una herramienta que no es parte del proceso sin embargo las referencias a documentos hacen parte de la definición del proceso bonita proporciona un sistema de gestión de documentos simple y básico soportando versiones de ficheros pero se pueden usar content management systems como sharepoint por ejemplo al fresco también están integrados con bonita a través de los conectores en tiempo de ejecución los documentos se pueden inicializar actualizar como cualquier data a diferencia del bdm los documentos están asociados con una instancia de proceso determinada ahora que sabes todo sobre los datos de negocio vamos a ver cuál es el mecanismo para garantizar la coherencia entre los datos el proceso y la interfaz de usuario el contrato es el conjunto de parámetros de entrada requeridos y de reglas de validación este contrato es la interfaz que garantiza la ejecución correcta del proceso de hecho los datos enviados por los formularios creados con el web designer o en caso de que deseas utilizar tus propios formularios todos estos datos deben cumplir con los contratos para instanciar el proceso o para realizar una tarea humana el contrato no válido impedirá el inicio del proceso o la ejecución de la tarea antes de acabar este capítulo te voy a dar un resumen de la arquitectura al enviar datos desde un formulario a una variable de negocio cuando el usuario ingresa algunos datos en un formulario primero se almacenan en variables de javascript cuando el usuario hace clic en el botón enviar se realiza una llamada rest al api del motor para instruir el motor y así iniciar una nueva instancia de proceso o ejecutar una tarea esta llamada lleva el valor de una variable de javascript asociada con el botón enviar la llamada al api rest es una solicitud http que ejecuta los datos como json el motor verifica que los datos json recibidos coincidan con la definición del contrato y las reglas de variación si coincide los datos ahora se almacenan en las variables del contrato las variables de contrato se pueden usar en varios lugares como el valor predeterminado de una variable de negocio esto creará una nueva línea en la base de datos de negocio una operación en una tarea para cambiar el valor del atributo de una variable business de negocio y esto realizará una solicitud actualizar en sql en la base de datos de negocio ahora como sabes todo sobre los datos y el contrato puedes seguir con el segundo ejercicio el objetivo de este ejercicio es continuar implementando el proceso de solicitud de vacaciones configuración de un modelo de datos de negocio comúnmente llamado bdm business management y especificar contratos para crear instancias de proceso y ejecutar tareas humanas una vez completado el proceso será ejecutable con formularios generados automáticamente que te permiten entrar datos así termina el tercer capítulo sobre gestión de datos y contrato ahora te invito a seguir con el cuarto capítulo de nuestra sesión sobre la interfaz de usuario con el way designer acuérdate que si tienes dudas o preguntas sobre ejercicio puedes hacerlas en el canal dedicado en discord